¿Qué tal? ¿Cómo están, público? El día de hoy es el día lunes, nos toca el dato virulento y con nosotros está nuestro experto Alfredo el cual nos va a comentar, pero antes que nada quiero decirles que aquí abajo va a estar un índice para que ustedes puedan ir saltando al minuto que quieran ir del video y ya pueden ver ahí más específicamente los datos, para no ver todo el video si quieren pueden ver, no sé, promedio móvil, que variación, que curva que decesos, que pronóstico, ahí lo pueden ver aquí abajo dejen su like y bueno, entonces Alfredo, que nos comentabas cómo fue esta semana medio rara la que acaba de pasar Pues, primero que nada, gracias por vernos segundo, pues me tomó por sorpresa que haya roto arriba de 6.500 se fuera a los 6.700 y después casi llegar a los 7.000 es algo que no tenía esperado y fue por lo que habíamos dicho la semana pasada los casos sospechosos nos hacían dudar de que venía el cambio de tendencia, era posible pero no estaba confirmado y todo es porque el promedio móvil como lo vamos a ver en la gráfica el promedio móvil de 5 no rebasó al promedio móvil de 30 nada más como que da un coqueteo no lo toca y vámonos para arriba y tercero, pues fallando el pronóstico fueron, mi pronóstico fue de 35.200 y cerramos casi en 40.000 o sea, el día el día domingo fue la cifra prácticamente que me dio gratis ¿no? aquí, ahí te va de tu regalo puede haber sido el 5.000 de hecho o sea, que esta semana que acabo de terminar el lunes fue el mínimo el domingo de la semana pasada fue el mínimo o sea, se pegan los mínimos algo atípico pero hace dos semanas fue otra vez en lunes entonces, fue una semana típica porque el desconfinamiento como lo dijo el domingo el doctor Hugo López-Gatell el desconfinamiento va a traer este tipo de comportamiento donde la gente tiene la confianza de que piensa que ya puede salir y se da un mayor contagio entonces, gente por favor, quédense en casa todavía hasta que ya veamos que es amarillo podríamos estar diciendo que ya podemos retomar poco a poco la nueva normalidad o sea, que va a poder salir pero ya normal normal hasta el verde completa estamos en curva completa y si se dan cuenta ya estamos rebasando los 250.000 esto sí fue lo que lo que se puede rescatar del pronóstico yo estaba en los 252 se fue casi a los 257 y creo que esta semana va a llegar a los 300.000 de hecho estas últimas dos bueno, esta gráfica yo creo que va a ser bueno, la curva completa creo que vamos a modificarla creo que voy a poner igual que la gráfica de ayer voy a tratar de ver cómo voy a combinar los sospechosos tener aparte los decesos porque como son poco representativos en el aspecto de los confirmados no quiero menospreciar algún deceso que en paz descanse si ustedes están viendo esto y si tienen un familiar no es por menospreciarlos sino que en la muestra es el 12% 13% entonces no se ve la magnitud de las gráficas recuerden que aquí está el promedio móvil de 7 días fíjense que por qué se dijo que iba a cambiar de tendencia porque ya 3 días seguidos que estuvo abajo de 4500 y si se dan cuenta también la diferencia entre el mínimo y el máximo la semana pasada fue el máximo fue de 6288 el mínimo fue de 4050 el domingo es una diferencia de 2238 y en esta semana el mínimo se da el lunes con 3805 y el máximo el día sábado con 6914 que nos da una diferencia de 3109 si se dan cuenta esto nos está diciendo va a haber mayor volatilidad la diferencia entre mínimos y máximos va a ser más grande conforme vayan pasando las semanas o sea nos está diciendo tal vez esta semana podamos tener una cifra de 3500 y se puede disparar hasta 7000 7500 entonces puede haber diferencias entre 3500 4000 que vamos a estar viendo esta semana o la próxima entre mínimos y máximos y si se dan cuenta pues todo este mes porque sigue siendo este es hasta el primero del primero del junio hasta el 5 de julio es casi el mes si se dan cuenta este vamos desde el 4% que ha sido el máximo en variación hasta el 2% y así vamos a estar ya a partir de estas semanas desde el 3% hasta el 1,5% perfecto y recordemos lo vamos a ver en los sospechosos conforme vaya pasando el tiempo también va a haber un momento en el cual vamos a superar los sospechosos 80 mil 85 mil cuando ya veamos que un máximo no es superado en una semana podremos decir tal vez ya viene el descenso vamos al promedio móvil que es la parte este con más carnita del video y vamos a ver como el promedio móvil de 5 días no rebasó al promedio móvil de 30 nada más lo llega no lo rozan ni lo rozan nada más se acerca y se despega a pesar de que los casos diarios rebasaron al promedio de de 3 de 5 de 10 de 15 y de 30 hacia abajo pero los vuelve a rebasar este y rompe techo y casi llega a los 7 mil lo importante aquí lo vamos a checar rápido en los datos es que el promedio móvil de 10 baja por primera vez fuerte o sea a por fin lo rebaja rebasa el promedio móvil de 15 y creo que eso también nos nos alienta un poquito a que si estamos teniendo ya una desaceleración pero no todavía una tendencia bajista el porcentaje de confirmados vean como no rebasamos en estas últimas dos semanas no rebasamos el 9.8 de el ahorita te digo que el 26 de mayo ni el 23 de junio entonces estamos por abajo de los máximos de estas últimas dos semanas dos o tres semanas y eso es algo importante que a pesar del número de sospechosos estamos teniendo menos confirmados a pesar de que tuvimos un nuevo máximo siguiente veamos como si veamos como ya casi nos acercamos a los 80 mil muy seguro lleguemos a los 80 mil esta semana acercándonos a los 85 mil y de hecho si se dan cuenta aquí se ve como se despegó los sospechosos porque primero las subidas van un poquito menos agresivas y esta semana que se da el desconfinamiento aumentan bastante si se dan cuenta son una diferencia en algunos días si comparábamos semana con semana hay unas que son de 11 mil y hay unas que son de 7 mil o sea creció bastante si estamos hablando de 70 mil es más o menos entre un 10-15% siguiente lo que les digo lo más seguro es que a partir de la próxima semana voy a ver cómo llegar estas tres gráficas los negativos los sospechosos y los confirmados pero desde eso lo voy a dejar aparte nada más porque es un indicador que si hay que seguir si quieres vamos al siguiente que esto ya rebasamos los 300 mil y la parte importante se está bajando del 50% ya estamos en 48.82 al día de hoy o sea de la última cifra de domingo y esto es una parte importante que hay que tener cuidado porque si vamos hacia el rumbo del 45% de negativos indicaría que ya está viendo en vez de que sea mitad sospechosos y confirmados y la otra mitad negativos estamos hablando de que ya hay menos negativos conforme se van haciendo las pruebas vamos a los descensos subimos a los 30 mil no hay nada que comentar lamentablemente sigue habiendo pérdidas y se sigue rompiendo el techo del cada semana los techos de casi 5 mil 5 mil 5 mil vamos al índice de mortalidad y después de un repunte que ya tuvo que tuvo del 12% arriba del 12% que llegamos hasta el 12.4 estamos yendo abajo del 12% estamos en 11.93 es perfecto veamos que el porque se dio porque dije que iba a haber posible cambio de tendencia bueno la semana pasada ven en color lila ustedes después del porcentaje de variación que es la columna viene en promedios móviles acomodados en 3 5 10 15 30 60 y 90 y se va a agregar el M que van a ser los 120 vean como se da la bajada de piso baja de los 5500 el promedio de 3 el promedio de 3 nos va a dar más volatilidad es más volátil el promedio de 5 también es un poquito menos volátil pero a partir del 10 no ha bajado de este de pisos siempre ha roto techos 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 bueno si se dan cuenta el día 27 baja de los 5500 después baja de los 5000 después baja de los 4500 y después esta semana por eso les digo que fue agresiva sube en los en 4 días a partir de julio de hecho a partir de que se da el cambio de semáforo rompe el 4500 rompe el 5000 y 5500 juntos en un mismo día después el 6000 y rompe el de 6500 si se dan cuenta en el siguiente día perdón en el siguiente promedio móvil en los 3 días de los máximos que es jueves viernes y sábado rompe los techos y la parte importante el día sábado que fue el día del máximo rompe el techo del promedio móvil de 10 rompe la barrera de los 5500 y esto está marcado en amarillo en la fecha de abajo el día domingo porque es la primera vez que el promedio móvil de 10 está abajo del promedio móvil de 30 y eso sería todo el cronóstico de esta semana son 43.300 llegando a los 300 arriba de los 300.000 por centésimas perfecto pues una vez muchas gracias por estar aquí aquí dejo el pronóstico para que ustedes lo puedan ver en el video y pues gracias un saludo a Carla y a Ide que están cumpliendo años el día de hoy y pues sin más que decir denle like suscríbanse y recuerden que los queremos gracias por su tiempo gracias nos ayudan mucho con un like suscribiéndose activando la campanita y por favor todavía sigan las indicaciones a pesar de que estamos cambiando de semáforo ya está próximo el del Estado de México por favor no salgan a menos que sea necesario a menos que sea por víveres no salgan a fiestas eviten los lugares concurridos ya hasta fechas por apellido paterno para ir al centro y por eso se tuvo que cerrar el fin de semana el centro de hecho va a permanecer cerrado el domingo entonces por favor eviten salir por favor eviten salir solo para lo necesario a ver chicos quédense en casa bye fíjense